...tener esta continuidad en medio de esta noticia que lógicamente nos ha desestabilizado todo. El único lugar que no tenía clases es en Santa Terecita, debido a los hechos de violencia que se produjeron el día viernes y que consideramos que era necesario el reguardo de los jóvenes y porque se ha iniciado un trabajo institucional de esa acomodación. Pero a partir de mañana la actividad es normal y los otros colegios tienen actividad normal. Mire, siempre se habla con los padres en los colegios. Lo que pasa es que ahora vamos a profundizar, sobre todo en Santa Terecita, por los hechos de violencia que se han vivido el viernes. Porque lógicamente tanto los papás como los niños han quedado, y los docentes, un poco desestabilizados. Ella hace un trabajo con el apoyo de supervisión y de los gabinetistas del Ministerio de Educación para continuar esta trayectoria educativa hasta que ya... Inmediatamente fue separado no solamente de ese colegio sino de los otros, hasta tanto se supiera o se comprobara esta denuncia de presunto abuso. A partir de ahí la institución ya no lo tiene en su planta funcional. El colegio realiza la denuncia el jueves al mediodía, se comunica con la supervisora, la directora, inmediatamente la directora comienza a averiguar si ya han hecho la denuncia a los padres, eso está todo resrendado en un acta, y a la media hora que hacen acta la denuncia a los padres, la escuela hace también su exposición en el anillo. Así que ha seguido el procedimiento que corresponde con el protocolo que tenemos, en el cual hemos sido capacitados desde el Ministerio de Educación. Para estos casos de violencia o agresión sexual, todos los docentes y directivos sabemos cuál es el protocolo. ¿Cómo se sigue? La justicia sigue con el tema del docente. Nosotros seguimos trabajando en las instituciones, así se sigue, porque hay que volver a las aulas. Darnos un poquito y retomar la actividad habitual. Si la confianza no se pierde en la institución, se perdió con el docente. Sí, tendremos que retomar esta tarea. Esta es una situación que nos atraviesa en este momento como sociedad, lamentablemente. Pero la comunidad educativa está dolida y tiene que trabajar para responder. Y en la comunidad educativa son todos docentes, padres y alumnos. Sí, por supuesto, hay una seguridad policial, el ministerio ha dado a la institución. Así que, y sobre todo tratar de tomar el diálogo con los padres. Fue una situación muy penosa, pero gracias a Dios se pudo controlar y se va a retomar la normalidad a partir de mañana.